La lucha contra las bandas delincuenciales continúa por parte de la Policía Nacional. Esta ocasión se dio un duro golpe contra la banda Los de Bella, que estaba terremorizando a la comuna número 4 de Cazuca. Háblenos sobre estas capturas. Sí, muy buenos días. Después de una importante labor de inteligencia, recolección de información y la vinculación con las medidas de investigación criminal y la fiscalía, pudimos desarticular una estructura delictiva que delinquía en la jurisdicción de la comuna 4 de Cazuca, en parte alta de Soacha. Generaban el tráfico de estupefacientes, pero como he hecho de resaltar, es la agresividad y el terror que sembraban en el lugar. Allí nos generaron más de 10 homicidios, instrumentalizaban a los menores de edad y las personas que trataban de ingresar a romper ese monopolio eran asesinados. Tenían un grupo también de personas, aquellos que no eran gatilleros, que eran los que ejecutaban dichas acciones criminales. Es así como en el momento están siendo vinculados por varios delitos, tenemos especialmente homicidio, concierto paraleliquir, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes. Tenemos el tema de las lesiones personales y el hurto grave calificado, porque toda vez que también ampliaron ese accionar delictivo, con hurto a establecimientos comerciales o a camiones expendedores de alimentos olvidas. Entonces, es una estructura que generó bastante terror e influencia radical allá en esa parte del Tecazúca. Pero, Nel, ¿cómo hacer para prevenir que los menores de edad no sean vinculados a estas bandas delincuenciales? Porque como un denominador de prácticamente todas las capturas que hacen ustedes, siempre hay menores de edad delinquiendo. Pues, infortunadamente, registramos la situación. La Policía Nacional, a través de diferentes programas, ha generado capacitación permanente con los grupos de prevención ciudadana, con el grupo de imágenes y adolescencia. Estamos capacitando a todos los colegios públicos, privados, para tratar de que los menores sean instrumentalizados en actos delictivos. Es una situación que nos preocupa y, frente a ello, hemos hecho acciones permanentes en coordinación con autoridades político-administrativas, con el Ministerio de Familia, con el Ministerio de Familia, para tratar de que nuestros menores sigan siendo utilizados en actos delictivos. Coronel, ¿qué está pasando con el tema de seguridad? Porque en menos de seis meses han asesinado a dos uniformados de la Policía, precisamente en Soacha. ¿Qué está pasando? Son hechos lamentables que, frente a ello, hemos estado actuando de manera contundente. Nuestros policiales, por la misma condición del servicio que cumplimos, nos vemos abocados a situaciones de riesgo. Pero esa formación, especialmente en materia de seguridad, la estamos implementando y fortaleciendo en las escuelas de formación y en las capacitaciones que permanentemente se dan a ellos. Prógicamente acompañados con su equipamiento adecuado para evitar que sean objeto de estas agresiones. Pero seguimos trabajando y compro por ciento de edad con la seguridad en los diferentes lugares donde estamos patrullando. También hay que ser muchas personas que fueron víctimas de esta banda. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo tienen que proceder para ello? Están dispuestas las unidades de investigación criminal allá en el Distrito Especial de Soacha. Nuestros comandantes están atentos a recepcionar las quejas y preocupaciones de la comunidad y frente a eso estamos canalizando con estas unidades todas las denuncias que ellos nos puedan aportar. Hacemos la invitación a la ciudadanía que se acerquen a nuestra unidad. Estamos atentos para recepcionar las preocupaciones y denuncias que les tienen. ¿Corona quedó desarticulada totalmente esa banda o todavía hay miembros? La estructura está desarticulada ya en su totalidad. Lógicamente los espacios que dejan estos delincuentes tratan de ser ocupados por otros. Por tal motivo seguimos trabajando, seguimos atentos. Nuestras unidades de inteligencia y investigación criminal están pendientes con los cuadrantes para evitar que esto no vuelva a suceder. Coronel, llevaría la temporada de Navidad. ¿Qué está haciendo la policía de Cuninuaca precisamente para garantizar la seguridad de los ciudadanos durante esta temporada de Navidad? Nuestro plan de Navidad es un evento importante que vincula a todas las especialidades de servicio de policía. El tomando institucional, nuestro director general, la Dirección de Seguridad Ciudadana ha dispuesto unos esquemas importantes de apoyo de parte de otras unidades y direcciones y todos nos vamos a volcar hacia los sitios de mayor concurrencia de visitantes, de turistas, para que todos los colombianos puedan transitar de manera tranquila por todo el país y darles que toquen la vacación de Navidad. Coronel, aquí en Bogotá está perdida la pólvora, pero en municipios como Granada, aquí en Cuninamarca, aceptan precisamente quemar pólvora y mucha gente trae del municipio de Granada la pólvora aquí a Bogotá. ¿Cómo van a controlar ustedes eso? Pues son medidas que nosotros hemos tratado de adoptar con la gobernación, con la alcaldía, para que los alcaldes generen ese tipo de normas, que puedan establecer regulaciones a la comercialización de la pólvora. Frente a ello seguimos haciendo acciones operativas para tratar de incautar aquella que no tenga o que no reúna los requisitos establecidos. Si una persona está transportando precisamente esta pólvora, ¿qué delitos se ven o qué le puede esperar a esta persona? Nosotros inmediatamente le incautamos la pólvora y la ponemos a disposición, establecemos ahí si se puede cometer algún tipo de delito y frente a ello generamos acciones preventivas para evitar que esto nos pueda causar alguna delitos grave a todos los ciudadanos.